Chavales, ¿cómo están? Bienvenidos a este gran video Dime un dato inútil Slash curioso sobre ti, madre mía Estamos en la prepa 1, ya les debió un montón En la grabada aquí en la prepa 1, la anterior vez no se pudo Pero aquí estamos grabando, claro que sí Bob Islas Vlogs dice que Va a prepa 1, todos empezaron a correr Al final Cayó la ley y todo va a ir Islas te irá mejor en el... ¡Otra vez tú, hijo de tu puta madre! Ya te la sabes, quédate viendo todo el video Un dato inútil sobre ti Mi chiquita me aventaba de los muebles, mira, pasa tu dedo ¿Sientes? Ay, güey, está como roto Como que tienes el cráneo de una abertura Sí, era una alcancía Madre mía, gran dato, eh Soy capaz de comerme hasta el agua de las burbujas O cemento rascado de la pared Y nunca me ha hecho daño, ni leche cortada, nada Güey, valora tu pinche vida, cabrón Te daño a alguien que seguramente Ya ni siquiera se acuerda de mí Yo sexto te extraño mucho, aunque ya ni te acuerdes de mí Te ves mal diciendo eso, da como pena ajena Mi mamá una vez me dio de tomar alcohol Del de para curar las heridas ¿Cómo manches? Es que mi mamá lo guardaba en una botella de Bonafont Entonces una vez me lo dio de tomar con una pastilla Y por tragármelo no me di cuenta que era alcohol Y ya después me dio a tomar leche y un montón de cosas ¿Cómo manches? Ah, no seas... Era broma, no exageres Bueno, es algo que descubrí que es muy inútil que puedo hacer Y es que puedo brincar como rana Ey, a ver, a ver, a ver, a ver ¿El dato más inútil que tengas? Llevo nueve años en la prepa, güey Tengo 23, güey, veme la barba Yo también tengo 23, güey Pero pues dice mi mamá Son carreras, no carreritas Yo no me preocupo Y espero a ver si puedo salir a este año No, vale ¿Me podrás decir, por favor, un dato bien inútil sobre ti? Le puedo hacer así al dedo ¿Cómo haces eso? Un día amanecí en la primaria y lo podía hacer Te van desbloqueando poderes Qué chingón, ¿eh? Que puedo mover la tráquea con los dedos Y se siente cómo se mueve Ah, la está moviendo su tráquea Puede ser un sonido fuerte con la lengua Y eso cuando está en eco se escucha todo Sí, está cañón Me lesioné la columna en el gimnasio por exceso de peso Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbia ¿Cuánto cargaste? Unos 180 más o menos en prensa Y me la simé aquí, mira, aquí tengo una contractura Le mando, tócalo por aquí Y aquí hay una bolita ¡Ay, güey! Vieron así en la cárcel ¿A poco? Sí ¡Órale! Sí, papá se conocían ahí Y después me tuvió ¡Órale! ¡Qué padre! Mira, ya estás aquí, qué chingón, ¿eh? De chiquito me fracturé dos dedos Y se me quedó, pues, deformado prácticamente Sí se ve deforme, güey Pero se ve bonito ¡Clam! La cabeza deforme A ver, la puedo tocar ¡Ah, la madre! Sí está muy deforme O sea, pero es que está muy... ¡Helano! ¡Guau! Uno muy especial es que soy sonámbulo Sonámbulo, pero amanezco en lugares súper random Sí, en la casa de mi ex, ¿no? No, no, un día amanecí literalmente en la cocina Sentado en un banco de la cocina ¡Me das miedo! No, iba a casa de mis primas Y dejaba en la habitación Solo yo me quedaba con sus muñecas y me las besaba Y en la noche se ponía peor Me quedo más cerca Acapulco que la prepa ¡No mamis! Contexto, estamos en la Ciudad de México ¡Guau! Me caí de la bici Y ahora ya no puedo doblar mi mano bien ¡Ay, güey! Si te caíste, cabrón Y los del seguro, como no saben operar muy bien Pues me dejaron así todo feo, ¿no? ¡Oh! Ustedes no perdonan ya nada No tienen arma de chavos Tengo una bola en la cabeza ¡Madre mía! ¿Qué tienen con sus cabezas? ¿Puedo tocar tu cabeza? ¡No manches! Esa sí se ve en cámara Esa huevo se ve en cámara Aquí está ¡No! ¡No se ve! ¡Madre mía! ¡No se ve! ¡Ah! Ah, no es para mí No es para mí ¿Puedo decir, por favor, un dato bien inútil sobre ti? Puedo controlar mis parálisis del sueño O sea, ¿y qué has hecho en un sueño, güey? O sea, la parálisis del sueño es cuando no te puedes mover Sí, sí Está medio raro, pero puedes alucinar cosas ¿Qué has alucinado? Así lo más loco que has alucinado Pues ves medio sombras de rojo cuando no te puedes mover Sí está medio tétrico, pero me gusta experimentar ciertas cosas ¡Ay, güey, mi mente! Estoy estudiando cinco idiomas y no creo que me sirva para nada Yo creo que sí Yo estuve aprendiendo a falar en poc tu ves de Brasil Yo puedo hablar de piu menos el italiano Y lo demás pues todavía lo sigo practicando ¿Cómo lo viste? Mamoncito el chavo, ¿no? Una vez me hice seis perfos en un tianguis y no se me infectaron ¡Ah, bien! Sí, salimos ganones ese día No manches Te pasos, bro, te pasos ¿Puedo decir otro dato? Por favor Que lloré porque no me compraron los boletos de la Rosalía Fíjala, la Rosalía que la amo Tengo el cabello súper largo y no me lo he querido cortar Y no me lo pienso cortar hasta que entra el ejército ¿No lo puedes enseñar? ¡Que lo enseñe! Son muchos pasadores, pero bueno ¿Por cuánto te raparías? No, ni por favor Yo no hago eso, no, no, no Era duda No, 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 no No te rapes, no te rapes Aquí no hacemos esas cosas Wow, no mames Wow, está bien largo, eh Y ahorita está ondulado Chau, vale Dios te quiero que te graban de un video Si te gustó, likealo, coméntalo y compártelo con todos tus amigos Muchísimas Eh, ya vi un güey que me va a apentar agua, madre mía No, pues ahí se ven Muchas gracias a la prepa 1 Se la rifaron y nos estamos viendo, ¿vale? Cuídate mucho Yo soy Las Vlogs Likealo, coméntalo y compártelo Bye, bye Me siento como en Islas Vlogs Saca tu talento Enseñáselo al mundo, bro Me siento como en Islas Vlogs Vívete el momento Que la vida es como un show Que transa mi Islas Vlogs Déjala que suene, bro Es anexo, la y duque Cucurrucucu Dejala que suene a Dios No, 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 no